El UFC 280 hasta un mes de distancia, Charles Oliveira se enfrenta a Islama Kachev en lo que debería ser su tercera defensa exitosa del título. Desafortunadamente, no dar el peso para su enfrentamiento en el UFC 274 contra Justin Getchy, llevó a que Dubroms fuera despojado del campeonato de peso ligero de la UFC. Independientemente, los fanáticos todavía reconocen a Charles Oliveira como el capo reinante de la categoría de peso de las 155 libras. Su éxito dentro del octágono lo ha llevado a muchos a compararlo con el gran peso ligero retirado, Javiv Nurmagomedov. El ruso invicto es ampliamente considerado como el peso ligero más grande en historia de las MMA, a pesar de que algunos afirman que BJ Penn todavía reina como el mejor peso de todos los tiempos en las 155 libras. Oliveira ha demostrado ser un pelador emocionante de ver y no se puede descartar el argumento de que quizás ya haya igualado los logros de Nurmagomedov en la jaula. Sin embargo, si el brasileño supera a Isla Makachev, un amigo cercano y compañero de entrenamiento de Nurmagomedov, se habrá ganado el derecho a declararse el mejor peso ligero de la historia, y en este video explicaremos 5 razones. Número 5. Charles Oliveira es el mayor especialista en sumisiones en la historia del peso ligero de la UFC. Solo hay dos pesos ligeros contra los que Charles Oliveira debe demostrar su valía para establecer su reclamo como el mejor de todos los tiempos en las 155 libras. Javier Nurmagomedov y BJ Penn son ampliamente considerados como los mejores pesos ligeros en la historia de la UFC y las MMA. Ambos peleadores fueron elogiados por su lucha. Nurmagomedov es dos veces campeón mundial de combate sambo, mientras que Penn es cinturón negro de jiu-jitsu brasileño de quinto grado. La estadística más fácil para determinar qué tan efectivo es un luchador es examinar cuántas victorias por su misión tiene. BJ Penn tiene tres victorias por su misión en la historia del peso ligero de la UFC sobre Kenny Florian, Joe Stevenson y Jens Paulberg. Mientras tanto Nurmagomedov tiene cinco victorias por su misión dentro del octágono sobre Kamal Chalorus, Michael Johnson, Conor McGregor, Dustin Poirier y Justin Getchy. Mientras que Kenny Florian y Jens Paulberg son victorias por su misión de calidad para Penn debido a sus credenciales de cinturón negro en grappling y jiu-jitsu brasileño, las victorias por su misión de Nurmagomedov requieren más escrutinio. El único cinturón negro que derrotó el ruso fue Dustin Poirier, mientras que ninguno de sus otros enemigos fueron luchadores notables, especialmente Justin Getchy y Michael Johnson. En comparación, Charles Oliveira tiene 10 victorias por su misión en la categoría de peso de las 155 libras de la UFC. Entre esas victorias están Dustin Poirier, Jim Miller y Kevin Lee, dos de los cuales son cinturones negros y uno es un luchador de alto nivel. Oliveira tiene más sumisiones y ha derrotado a más luchadores de alto nivel que Penn y Nurmagomedov, quienes son admirados por su lucha. Si Oliveira derrota a Islam Akachev por su misión en el UFC 280, agregará otro luchador de alto nivel a su lista de víctimas. Número 4. La racha de victorias de Charles Oliveira es más impresionante que la de Javiv Nurmagomedov. Tal como está, Charles Oliveira está al frente de una racha de 11 victorias consecutivas. Javiv Nurmagomedov, por el contrario, posee una racha de 13 victorias consecutivas, que es el récord de la racha de victorias más larga en historia de peso ligero de la UFC. Pero en el UFC 280, Oliveira tendrá la oportunidad de acercarse al récord de su rival ruso. Si bien la racha de victorias del águila puede parecer nada importante, la racha de Charles Oliveira ya ha superado a la de Nurmagomedov de muchas maneras según varios analistas. Un vistazo a las respectivas victorias de ambos luchadores revela una disparidad entre el nivel de los oponentes a los que se enfrentaron. Nurmagomedov se enfrentó a Rafael Dos Anjos, Michael Johnson, Edson Barbosa, Conor McGregor, Dustin Poirier y Justin Getchy como sus únicos oponentes de alto nivel. Mientras tanto, Charles Oliveira superó a Jim Miller, Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier y Justin Getchy. Si derrota a Islam Akachev en el UFC 280, agregará otro nombre de alto nivel a su lista de víctimas para superar el conteo de victorias del IT de Nurmagomedov. Número 3. Charles Oliveira ha terminado con más contendientes principales. Una crítica clavace de fanáticos casual tenía de Javiv Nurmagomedov al principio de su carrera fue su tasa de finalización aparentemente baja. En los últimos años de su carrera en la UFC, el águila se aseguró de apuntar sus victorias acabando con sus oponentes. Charles Oliveira siempre ha sido una bestia diferente. Dueño del récord de más finalizaciones en la historia de la UFC, Dubrón es extremadamente agresivo en búsqueda de las victorias definitivas. Mientras que Nurmagomedov sometió a Conor McGregor, Dustin Poirier, Justin Getchy y Michael Johnson. Oliveira lo hizo aún mejor al someter a Dustin Poirier, Justin Getchy, Jim Miller, Kevin Lee y knockar a Michael Chandler. El brasileño ya ha acabado con más luchadores de alto nivel que su rival ruso. Si logra someter o lograr un knockout o knockout técnico sobre Isla Makachev en su próxima pelea, extenderá aún más su racha final agregando otro nombre de calidad. Por último, Oliveira no solo tiene más finalizaciones sobre una mejor competencia, sino que también tiene una mayor variedad de finalizaciones sobre una posición más variada que Nurmagomedov, habiendo peleado contra strikers, luchadores y cinturones negros de jiu-jitsu brasileño. Número 2. Será un vistazo de lo bien que le iría a Charles Oliveira contra Javier Nurmagomedov. Es poco probable que Javier Nurmagomedov regrese a la jaula. A pesar de los innumerables intentos del presidente de la UFC Dana White, el águila se ha mantenido firme en su decisión de permanecer retirado. Según el propio Nurmagomedov, desde que abandonó sus actividades como luchador pesa más de 200 libras. Todo esto hace que reducir a las 155 libras sea un desafío tan extremo como cualquier otro. Por lo tanto, es probable que los fanáticos nunca vean a Charles Oliveira probarse a sí mismo contra el águila. El próximo enfrentamiento con Isla Makachev es el vistazo más cercano a con exitoso será Oliveira contra un estilo de lucha que es algo similar al de Nurmagomedov. Si Dubronx derrota con éxito a Makachev, fortalecerá las comparaciones con Nurmagomedov. Makachev a menudo se considera una versión más técnica y con mejor striking de su compatriota de Gestany. Específicamente, Makachev es más el responsable defensivamente, a pesar de ser, irónicamente, el único entre los dos que ha sido noqueado. En promedio, Makachev absorbe menos golpes que el águila por pelea y es menos imprudente con sus derribos. Además, prefiere el agarre posicional en la lona para que sus oponentes tengan menos oportunidades de someterlo. Si Oliveira sale victorioso en el próximo pay-per-view, será el único candidato al gol ligero que haya enfrentado a un oponente que mula de cerca al estilo de otro candidato con menos errores defensivos. Número 1. Charles Oliveira habrá estado más cerca de limpiar la división. Ni Javiv Nurmagomedov ni BJ Penn pueden afirmar que limpiaron la división. Charles Oliveira es un caso diferente en este sentido. Las victorias de Oliveira sobre Tony Ferguson, Dustin Poirier, Justin Getchy, Michael Chandler y Kevin Lee lo han acercado más a limpiar la división de peso ligero que cualquier otro candidato al gol de las 155 libras antes que él. Al derrotar al Zlamakachev en el UFC 280, habrá eliminado por completo a los 5 primeros en su división, lo que ni Penn ni Nurmagomedov han logrado hacer, y esto reflejará un nivel de dominio que aún no se ha visto en la división de peso ligero. Además, Dubrán superará el nivel de Penn y Nurmagomedov en términos de victorias por el campeonato de peso ligero de la UFC. Si Charles Oliveira logra vencer a Zlamakachev en el UFC 280, comenta si crees que superaría el legado de Javiv Nurmagomedov en la división de las 155 libras. Si te gustó el video déjanos tu like, suscríbete para más contenido y nos encontraremos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!